¡Hey! ¡Muy buenas hojas! Ya me traen un nuevo video Y bueno, hoy Voy a explicar algo A ver si hay que conocer una perna Una soja Una soja que la pudo comentar, ¿sale? ¿Vale? Bueno Hoy se lo iba a explicar que Por un tiempo ya dejo sube cosas en Youtube ¿Por qué? Porque en este tiempo estoy como en Bueno, consigo cosas, ahorro mi dinero Y para ahorrar mi dinero se acomodó en la casa Me ayudo a cocinar Ayudo a lavar Ayudo a regar Ayudo a poner las armas Ayudo a cuidar a mi hermana Ayudo a cuidar las malas Ayudo a todo Por eso, he ganado plata Porque no se que dice Pero no lo he hecho No, no, no lo he hecho Acá tengo Maní No voy a hacer lo que me ha hecho Tengo El beso Coca-cola Unas cositas de listo Que se sabe que no se le No voy a dejar de todo No tengo que caer Esta vez Se ha dado algo a mí Me alegro Ahora que me vuelvo a la regla Una 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 pocita Y luego Tiene como Dernitos Pero Tiene ahorros De 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 Una Y de Bueno, hoy se le va a subir los tres juegos que dejan con YouTube, porque uno, estoy preparando cosas, dos, me estoy apreciando canciones, tres, me estoy preguntando a la gente, quizás a la persona si la puedo apreciar para mi canal, cuatro, voy a intentar componer canciones, cinco, no tengo cámara en mi micrófono, seis, ahora voy a salir, por eso estoy lavando esta hora, pero me intenté como siete, si me voy a poner para hacer malas palabras. Y bueno, que era que tengo un flash, ee, intenté borrar el video, porque el efecto que lo hicimos con mi, después lo borré, o sea, fue, sube, borra, sube, borra, así fue, bien, es que fue, dos subas editándolo, fue a las cinco de la mañana, dos subas editándolo, y después, ay, pero si esto no va a poder subir, me arronazaba haciendo malas palabras, uff, borra. Por ejemplo, mi hermano, golpea una posta, que ya es muy típico, pero tal, pero, deje de golpear a la puerta y cober, hijo de tu mami, lo puedo decir, no se me va a trazar, y si tenga alguien un poco más, acabo de meter algo, ¿qué queréis? Ya voy a ir, ya voy a ir a ese pisote, ¿qué queréis? Bueno, pa, em, eso, no, por qué más, es que hago mucho así, es que creo que tengo algo en el ojo, o algo. Bueno, en el caso, me, creo que puedo terminar, porque no tengo muchas cosas que hacer, y sin cámara, y sin peor, y, y me, o sea, estoy aprendiendo varias cosas, no debería decir esto, pero, allá, en el, está, para, allá, está, allá. Y bueno, hay una computadora que me trajo el sim gta o gta 5 online, o lo descargo en el play, o algo así Varios videojuegos como en los sims es lo primero que quiero jugar que son los sim 3 o el hard y después los sim 4 Que es capaz de los dejar porque no es mi computadora en la misma Y bueno, mi computadora en la misma es una plan Seibal Esta es la plan Seibal, es una... Hola ¿Algo? Ajá, en el baño Bueno, recordaré que si no me veo videojuegos Bueno, espero que les guste Dejen un sal Y... Ah, por cierto No, no... No, no... Voy a dejar el computador a la... Es que... Que reio decir... ¿Vale? Mmm... Bueno... Dejen un like Eh... Suscribanse... Si es la primera vez que me veis... No se suscriban... No debería decir de que me veis... No se suscriban... Hagan... Miren otras cosas que yo subí... Y después se suscriban... Bueno... Nada más... ¡Chao! 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 ¡Chao!